Este ha sido un año muy complicado para todos y en lo personal el más extraño de mi vida. En los últimos meses he vivido en una tristeza constante, pero a su vez he tenido muchas alegrías. Y he podido conocer muchas bandas, músicos y personas grandiosas alrededor del mundo, y eso me ha inspirado y motivado a seguir trabajando. En el video de 13 bandas que debes conocer, les recomiendo a Tentation for the Week, banda formada en Bélgica, y la conocimos gracias a su vocalista, Yadranbao III, que nos escribió, y la banda es realmente asombrosa. Y hoy, nuevamente viajaremos hasta Bélgica, de la mano de la banda de metal industrial llamada Charcoal City, y no tenía el gusto de conocerlos, y vaya tremenda sorpresa que me llevé. Tienen un sonido asombroso, riffs poderosos, vocales grandiosas, cambios puntuales e inesperados, letras poderosas, e inmediatamente te identificas con su música. La banda se formó en 2012, como un proyecto solista, por el cantante, guitarrista y productor, Peter De Suter, quien ya tenía un largo camino recorrido, y después de tocar en varias bandas, él quería un camino diferente. El fanático del power metal industrial, comenzó a trabajar en su estudio, compuso y grabó cada instrumento, el proceso fue arduo e intenso, y llevó tiempo, pero lo hizo de una forma excepcional. El fanático del power metal industrial, comenzó a trabajar en su estudio, compuso y grabó cada instrumento, el proceso fue arduo y despedida. Dos años después, quería hacer algo con este material, y que no se quedara guardado, así que invitó a sus buenos amigos, Timo de Priest y Anthony Hofta, que se unieran a la banda. Y al principio, fue solo por diversión, pero todo se volvió más serio, cuando sacaron el video de la canción Live. Solo tomó tres horas hacerlo, y fue un trabajo con dos cámaras en ubicaciones diferentes, y una semana para editar, todo con un presupuesto bajo, pero con un resultado excelente. Y con tan solo dos semanas en YouTube, fueron suficientes para llegar a las mil reproducciones, y generó una gran conmoción en el lanzamiento, debido a su contenido antiterrorista, justo antes de los ataques de Charlie Hebdo en París. La banda se hizo conocida, incluso antes de dar su primer concierto. En 2016, sacaron su álbum debut titulado, Grey Skull, el cual recibió muy buenas críticas por la prensa especializada, y tuvo muy buenas ventas. Este álbum es una verdadera joya, su estructura es perfecta, como se va al ligando cada uno de los 12 tracks es una maravilla, y cada canción tiene una identidad propia, pero en conjunto, interactúan a la perfección. Con vocales impresionantes, riffs elaborados y con mucha técnica, una base consistente con grandes cambios y poderosas letras. Si alguna vez se preguntaron, ¿qué pasaría si fusionáramos el poder vocal de Peter Morphy, el sonido experimental de Nine Inch Nails, con industrial y power metal, el resultado sería, el formidable Grey Skull. Y qué decir de la excelente producción, que fue hecha por el mismo Peter, es simplemente asombrosa. ¡Suscríbete al canal! A la banda, se le unió otro buen amigo, el guitarrista, Dier de Kessel, para darle más poder al sonido, que de por sí ya era asombroso. En 2019, sacaron el sencillo Black Rain, y en julio de 2020, Mechanical Spin, las cuales estarán incluidas en su nuevo álbum titulado, Blood and Water, que saldrá a finales de año. Ambas canciones, son extraordinarias, inmediatamente notas la presencia de la segunda guitarra. La esencia inicial sigue ahí, pero se nota una evolución en su sonido, y después de escucharlas, estoy muy ansioso por escuchar el álbum completo, que seguramente será brutal. Y la verdad, es que me da un gusto enorme, y me emociona mucho escuchar a bandas de este calibre, y con un tremendo talento, pueden escuchar todo su trabajo en sus redes, que estaré dejando en la descripción. Y créanme, que será tiempo muy bien invertido. Escúchenlos, síganlos, y compartan su trabajo para que llegue a más personas. Y muchas gracias a su contacto de prensa, Mike DeCohen, por hacernos llegar su material. Lo apreciamos, y estamos muy agradecidos. Es un honor poder hacer esto para ustedes. Todo el equipo de Metalpedia, les envía un saludo, y nuestro respeto absoluto, y les deseamos una carrera plagada de éxitos, y estaremos pendientes de su nuevo álbum. Y ahora, es tiempo de que guarde silencio, y los deje escuchar su formidable trabajo sin interrupciones. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.